¿Cómo se nota que Samuel tiene bien protegido al sabandija de Glenn Zambrano? Pues a pesar de que ya se comprobó que trianguló más de 25 millones de pesos del erario público, solo lo sancionaron con 9 mil pesos por haber hecho un video en Facebook donde se promocionaba a sí mismo y a Movimiento Ciudadano. Esa cantidad es una burla comparada con los 25 millones que le robaron a Nuevo León, ¿no lo creen? Pero bueno, mi estimado sabandija, el tiempo pone a cada uno en su sitio y el tuyo es nada más y nada menos que en la cárcel. ¿Qué les parece el machismo de Samuelín Canagín, mis queridos regiotelevidentes? Pues ya van varias veces que demuestra su mismo modus operandi, amenazar y perseguir a los diputados de la oposición para ganar todo el poder dentro del Congreso. Los casos ya han sido muchos. Lo denunció Perla Villarreal por utilizar patrullas armadas de la Fuerza Civil para amenazarla a ella, su familia y empleados. También Lorena de la Garza y Alina Vargas por haber mandado a personas a amenazarlas y cerrar sin justificación sus negocios. Y ahora tenemos este último caso de la panista Cecilia Robledo, a quien naivo de la renuncia forzada de Fernando Adame le correspondía a ocupar su curul. Pero Samuel la está amedrentando para poder meter a la fuerza a uno de sus hechichinclés. Deja de meterte con las mujeres, maldita rata naranja inmunda. Tejiotelevidentes, lo que 27.6 millones de pesos a de que le hicieran comerciales y publicaciones. 27.6 millones de pesos quemados en la hoguera de su variedad. ¡Trápido, Samuel García! Sube una foto de tu hija Mariel sacando la lengua. Les tengo a dos personajes igual de payasos, Samuel García y Jaime Rodríguez. La empresa Indatcom de Venezuela estará despilfarando millones y millones para la autopromoción del cara del migratorio con aires de creerse el Tony Stark Reggio. A ver qué gira turística te inventas para sacarle la vuelta de nuevo al tema de la inseguridad. ¡Maldito canalla! La falsa llegada del inútil Black Hawk y tu berrinche de querer ser presidente te apuelen más que la seguridad de los regios, ¿verdad, Samuel? Samuel, tu sede de poder va más allá de cualquier crisis que Nuevo León viva, aunque asesinen hasta siete personas por día. Son 91 homicidios en lo que va de septiembre y 984 en todo el 2023. Y mientras tanto el Robert se la pasa mintiendo a los ciudadanos en medio de la peor crisis de inseguridad de la historia. ¿Y ustedes recuerdan, queridos regiaptelevidentes, cuando Samuel dijo que el 5 de septiembre el Black Hawk llegaría a esa misma tarde? ¡Pero, oh sorpresa! ¡Nunca sucedió! Sigue varado en McAllen. Y ustedes, queridos regiaptelevidentes, ¿no están hartos de todas las mentiras de Samuel? Apenas van dos años de su desgobierno y ya nos mintió sobre la crisis del agua, transporte y contaminación para presumir su supuesta llegada. Ahora sí que te eslamamaste, Samuel. Ese dinero pudiste usarlo para atender la sequía que ahora padecemos. Y además, ¿para qué despojaste 400 terrenos de la ciudadanía? Nomás para tapar tus mentiras, no tienes madre, desgraciado. ¿Realmente necesitamos un gobernador turista? Yo digo que ya se quede allá y no regrese. Sus viajes a Escocia, Egipto, Italia, España, Francia, Suiza, Alemania, Estados Unidos e India nos están costando millones. Samuel García se fugue de Nuevo León. Yo solo tengo una cosita que decir de este mentecato. Si te vas de Nuevo León, no regreses. Porque con tus tres años en el poder, para lo único que serviste fue para subir historias a tu Instagram y viajar como turista VIP. Mientras los regios, sufríamos por la crisis de contaminación, inseguridad y sequía. Así que lárgate, pero ahora sí no vuelvas, cabrón.